Lo primero que tenemos que fijarnos a la hora de hacer una línea es en qué lugar del corte la queremos ubicar, ya sea en el tono gris, blanco o negro. En este caso, y casi siempre, lo ubico entre el tono negro y el tono gris. ¿Por qué? Bueno, porque es el lugar donde más resaltan las líneas, a mi parecer. Hay gente que lo ubica en el tono blanco, pero bueno, no lo recomiendo porque no se nota nada. Como ven, ahí les estoy mostrando cómo quiero hacer yo la línea, ya la previsualicé antes de hacerla. ¿Cómo es que la quiero hacer? Bueno, siguiendo la forma del fade. En este caso hice un drop fade. ¿Qué significa este corte? Bueno, es un corte que por lo general el cerquillo es bastante más oscuro que el resto del fade. Como se nota, el cerquillo es muy pero muy oscuro. Ahí empecé a marcar mi línea y lo estoy haciendo siempre con la esquina de la máquina. Es una cosa que le quiero remarcar ahora y ya para que le quede marcado. ¿Por qué con la esquina de la máquina? Bueno, como vemos la cuchilla es recta. Si nosotros utilizamos la cuchilla entera, la línea nos va a quedar muy pero muy recta y no va a ser lo que nosotros buscamos. A no ser que estemos buscando justamente una línea recta, por ejemplo, para hacer un side part. Pero en este caso lo que nosotros queremos hacer es una línea curva. Y si trabajáramos con la totalidad de la cuchilla no vamos a llegar a ese efecto. Como ven ahí, poco a poco voy marcando la línea con la esquina de la máquina. Y siempre me ayudo de un peine para ir sacando lo que voy cortando. Para que me permita ver perfectamente en el lugar donde estoy trabajando. Ahí estoy repasando un poco y ya dejando mi boceto de línea perfecto. Hay gente que le hace el boceto así nomás y después la perfecciona con la navaja. Yo soy de las personas que trato de ya hacer el boceto lo más perfecto posible para que con la navaja solo sea delinear. Como ven ahí estoy utilizando la máquina al revés. Esto es opcional, lo pueden hacer directamente con la navaja. Pero bueno, yo quería mostrarles que se puede hacer tranquilamente de esta manera también. Ahí también estoy trabajando con la esquina de la máquina. Vean que no estoy utilizando en ningún momento la totalidad de la cuchilla. Y poco a poco voy ensanchando la parte del cerquillo. ¿Por qué? Bueno, porque yo en esta línea quiero que la parte que queda más en el cerquillo quede un poco más ancha que la parte que termine atrás de la cabeza. Nada, es el estilo línea que hago casi siempre cuando me piden esta línea en particular. Y para mí es el más acertado junto con este fade. Y para los que me piden siempre un tutorial de un fade con cerquillo oscuro. Quédese tranqui que la semana que viene, el fin de semana si no me equivoco, sábado, sale. Así que si querés verlo dejámelo acá abajo en los comentarios. Bueno, como siempre me decían que querían que haga una línea o un diseño con gel de afeitar. Lo estoy utilizando en este caso. Saben que yo me quedo más cómodo con agua. Pero bueno, voy a hacerlo esto por ustedes. Ahora con mi navaja. En este caso es de tres cuerpos. Podría ser cualquier otra. Voy a empezar a delinear mi línea. Como ven, lo que yo siempre les digo a la hora de afeitar es tirar la piel a contrapelo. Para que podamos trabajar con la navaja de una forma más correcta. Y ahí poco a poco, con la navaja, justamente también estoy trabajando con la esquina de la navaja. Eso ténganlo muy en cuenta. Porque si no también trabajamos con la esquina de la máquina pero usamos la totalidad de la navaja. Es al pedo. Trabajamos con la esquina de la navaja y esquina de la máquina. Con las dos. Y poco a poco voy delineando mi línea. Como yo trabajé con la máquina de la vuelta también, no hay que ensanchar mucho más. Sino que emprolijar y delinear nuestra línea. Como siempre les digo, estoy trabajando un poco incómodo para que ustedes tengan el mejor ángulo. Entonces si ven que estoy trabajando un poquito incómodo con la navaja es justamente por eso. Pero bueno, como les digo siempre. Prefiero que ustedes tengan el mejor ángulo antes que yo. Así que si en algún momento ven, no sé, en este video o en otro que estoy trabajando ahí un poquito incómodo con la mano media cruzada. Es justamente por ese motivo. En la parte posterior vamos a hacer lo mismo, pero con el movimiento un poco más controlado. Como ven, no bajo tanto, no ensancho tanto la línea. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, porque en la parte posterior yo quiero que la línea me quede un poquito más finita. Entonces poco a poco voy achicando el movimiento que hago con la navaja. Más cortito, más controlado. Hay que tener mucho control sobre la navaja a la hora de hacer una línea. Una línea, un diseño, 3D, lo que sea. Que son videos que se vienen muy prontito del canal. Y quiero que activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Como ven, ahí estoy trabajando con la otra parte de la esquina de la navaja. Y pueden ir variando. Trabajar con una esquina, con la otra. No trabajen con la totalidad de la cuchilla. Porque 1. Corren riesgo de cortar. Y 2. No les va a quedar el resultado que esperan. Bueno, ahora con un peine. Como ven, la línea ya parecía que estaba. Pero a la hora de sacar el gel, se notan un poco de imperfecciones. Que vamos a volver a retocar con la navaja. Son cositas mínimas. Pero bueno, ese es un truco que yo les recomiendo que lo pongan en práctica. El tema de sacar el exceso de gel. Para que puedan ver dónde están las imperfecciones. Porque cuando está ese exceso, no se ve. Como ven, ahí había una imperfección. Que con el gel no se veía. Parecía que estaba perfecta. Pero cuando lo retiramos, se empieza a notar. Y más de lo mismo. Voy rectificando la línea. Un poco a poco con la navaja. Cuando sos principiante. Y te cuesta tener pulso. Lo que te recomiendo es. 1. Practicar con un globo. Y 2. Vieron cuando hace un fade. Y le queda todo el resto en la parte de abajo. Que tienen que después afeitarlo. O pasar la afeitadora. Ahora, antes de rebajarlo con la máquina. Les recomiendo que practiquen ahí algún diseño. Si total, después van a pasar navaja o afeitadora. Practíquenlo. Que por ahí, poco a poco, le van a ir agarrando la mano. Y tal vez, no sé. No tienen clientes que se animan a hacer un diseño de una. Pero en esa parte del pelo pueden practicar. Bueno, ahora voy a hacer las gotitas. O triangulitos que le llaman algunos. Cruzados a la línea. Esto lo estoy haciendo dibujándolos con la máquina. Poco a poco y con la esquina. Hay muchísimas variantes de este diseño. Pueden hacer las líneas un poco más rectas. Estas que estoy haciendo ahora. Pueden hacer las curvas como las estoy haciendo yo. Incluso más curvas todavía las he hecho. También pueden hacer la parte más gruesa recta, redonda. En fin. Lo que tu creatividad te deja hacer. Bueno, yo las estoy haciendo bastante juntas. No tan separadas. Pero porque quiero que quede un diseño más compacto. No tan grande. En este caso, las líneas que voy a hacer. Voy a hacerlas. De la parte más cercana a la oreja. Bastante finitas. Y la parte que me queda más arriba. Las voy a hacer cuadradas. Pero no tan anchas. Un poco nomás. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso. Como yo le había hecho un fade oscuro. En ese sector. Tiene el pelo bastante largo. Y eso me va a complicar un poco para hacer las cuadradas. Porque cuando el pelo está más largo. Es más complicado trabajar con la patillera. Como ven ahí. Estoy ensanchando poco a poco mi línea. Para que después con la navaja. No me quede tanto por trabajar. Como ven siempre trabajo con la esquina de la máquina. Es algo que no quiero quedar como un hincha. Pero es lo más primordial a la hora de ser una niña. Trabajar con la esquina de la máquina y de la navaja. Y lubricar bien donde estamos trabajando. Ya sea con agua, gel, acondicionador. Lo que tengas. Bueno, eso es algo que quería aclarar también. Si no tienen gel de afeitar. Y no se animan a pasar agua. Háganlo con un poco de acondicionador. Rebajado en agua. Eso es algo que yo utilicé muchísimo tiempo. Y la verdad. Me vino de 10. Cuando por ahí no tenía la plata para comprar el gel. Ahí en la otra línea. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Ensanchando un poco la parte de arriba. Y la parte de abajo finita. Es más. Si no quieren trabajar tanto la parte de abajo. Perfecto. Lo dejan para delinear un poquito con la navaja. Y listo. Bueno, ahora sí voy a aplicar un poco de gel. Como hice anteriormente. Para empezar a trabajar un poco con la navaja. Como ven, todavía no tiene tanta forma. Pero con la navaja, poco a poco, la vamos a seguir trabajando. A la hora de hacer una línea. Es algo que no tenemos que apurarnos muchísimo. Porque corremos dos riegos. O pasarnos mucho. Y que arruinemos el diseño completamente. O dos. Que cortemos al cliente o lo lastimemos. Si bien no es algo, wow, que mal lo que hiciste. Porque no te vas a morir por haberlo cortado. Ni el cliente tampoco. Pero hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Siempre cambiar los filos antes de cortar. Es un filo por cliente. Eso hay que tener muy bien en cuenta. Porque si no podemos transmitir infecciones. Podemos transmitir un montón de cosas. Que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajar con la piel. Bueno, como ven, poco a poco voy trabajando con la navaja. Voy ensanchando la parte de arriba. Uno de mis extremos de la línea. Para que quede la parte más cuadrada ahí. Como vieron, siempre estoy trabajando con la esquina de la navaja. Es decir, nunca uso la tatuidad de la cuchilla. Eso es lo que me permite. Es trabajar en sectores más localizados. Y darle el grosor que yo quiero a cada parte de la línea. Si son observadores, se dieron cuenta que siempre estoy con un peinecito en la otra mano. Para ir sacando el exceso de gel y de cabello que estoy cortando. Para nada. Para tener una visión más limpia de lo que estoy haciendo. Por ahí muchos no se fijan en tener un peinecito, un cepillo, un quitapelo en la otra mano. Y les juro que a la hora de hacer una línea, si no lo tenés, no va a quedar tan perfecta. Como les decía antes, en la parte donde tiene el pelo más largo, se complica. Se complica dejar la cuadradita. Por eso, yo tuve que recurrir a un recurso que suelo utilizar bastante. Una es volver a trabajar con la patillera. Digo patillera, pero ustedes lo pueden hacer con máquina. Lo pueden hacer con tijera. He visto que lo hacen con tijera. Lo pueden hacer con navaja misma, sin máquina. Pero bueno, yo en este caso estoy utilizando la patillera. Y eso es lo que yo les decía. Uno de mis recursos cuando el pelo está bastante largo es utilizar la tijera. Lo suelo utilizar siempre cuando hago líneas en feito oscuro. En este tipo de líneas en particular también. Y poco a poco voy dándole ese aspecto cuadrado que yo quiero a la línea o al diseño. Porque tal vez son pelitos largos que la patillera no llega a cortar o que se traba o que no nos agarra. Y rectifico de nuevo con mi navaja. Como ven, no es un diseño para nada complicado. Nada más que hay que dedicarle un poco de tiempo y no apurarse. Para mí esa es la clave de hacer un diseño. Hacer trazos limpios, trabajar bien con la navaja poco a poco y no apurarnos. Paciencia. Y más si somos principiantes que la velocidad no es algo muy común. Y una vez finalizado, este sería el resultado del diseño. A mi gusto con este tipo de fade queda muy pero muy bien. Queda muy integrado en el corte y es un diseño que en lo particular a mí me gusta muchísimo. Así que si te gustó agradecería mucho que le des a like, que comentes y que te suscribas. Y no olvides seguirme en Instagram que ahí subo contenido todos los días. Muchas gracias por el espacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!